El distrito abrió la convocatoria para proveer los servicios de vigilancia y aseo en los colegios de la ciudad, debido a que los contratos por los mencionados objetos vencieron el 31 de diciembre pasado. Los colegios aún continúan sin esos servicios de manera oficial. Bueno, ya ese es un tema que es un proceso solicitatorio que se inició desde el mes pasado. Esperamos cumplir con el cronograma y debe estar terminándose esta semana para que ya nuestros rectores, nuestra comunidad educativa tenga esa tranquilidad de ver cuál fue la empresa que se gana este tema para empezar a elaborar las personas que ellos designen. Según expresó la funcionaria, de acuerdo al cronograma en la primera semana de marzo, deberá cerrarse el proceso solicitatorio y en la segunda semana del mes los contratos deberán ser adjudicados. Sí, claro que sí, la fecha límite que tenemos en cronograma es que el 9 de marzo ya debe estar adjudicado. Los contratos de aceite y vigilancia para las instituciones educativas oficiales están en el orden de los 14.000 y los 16.000 millones de pesos. Y según afirma la secretaria general del distrito, el 9 de marzo próximo es la fecha límite para adjudicar los contratos.